en vivo gracias a todo el que me está escuchando el alfa el jefe este tema este tema más de este mismo dale like a este vídeo suscríbete en nuestro canal luis ni corporán hazlo ahora suscríbete quiero que todo el que está sintonizando la radio escuche atentamente este comentario que a propósito me voy a robar unos minutos porque no puedo irme de hoy viernes sin hablarles del álbum de daddy yankee legendari donde hay colaboraciones están para chuparse los dedos vean las vídeo reacciones la del alfa el jefe hay otras más que van a salir a partir del día de hoy el luis ni reacciona cuál es tu favorita del álbum la pregunta iniciando este comentario ahí debajo hazlo comenta y dime tú o tus favoritas desde leyenda y daddy yankee años después de don omar haberle tirado o dejarlo caer una cosita a daddy yankee nos enfrentamos oiga lo que digo nos vemos en un nuevo panorama donde el día día de su retiro daddy yankee le deja caer una cosita sabrosa a nada más y nada menos que el mismo don omar 11 años después y usted dirá luis ni pero al final se la devolvió habrá sido para él 11 años después es una espada de doble filo son artistas que la vida entera se han puesto como la competencia con todo y que don omar sabemos que duró un tiempo ahora retirado y que ha hecho intentos y está de regreso a la música pero porque daddy yankee en su retiro decide tirarle oigan esto como le dije es una espada de doble filo lo humilla de esta manera y se va del juego o véanlo de la manera siguiente le tira y le da este espaldarazo lo apoya porque entre comillas se está hablando de don omar ahora porque se entiende que daddy yankee le tiró sea publicidad buena o mala al final es publicidad porque se está hablando de don omar mucha gente ha dicho que que también es un acto de no tirarle ahora que ya él sabe que se va que no le da esperanzas a don omar a devolvérsela bueno yo entiendo que 11 años después es realmente mucho ahora porque lo hizo seguía la industria detrás con esta guerra fría porque usted sabe que si son competencia hay cosas que por más que haya paz por más que le haya bajado siempre esa cosita como que está ahí y con todo y que hicieron negocios juntos que hicieron gira y demás recuerde que de ellos no quedaron conforme con la gira y no recuerdo ahora mismo quién fue que dijo que no hacía negocios con uno de ellos porque al parecer no estuvo conforme se la tenía guardadita y lo que más feo en este álbum leyenda le va a responder don omar bueno yo no sé por qué que el tipo se va entonces si él le responde qué va a pasar ok tiro le respondió ok ya ya vamos a escuchar don omar la canción se llama yo no me dejo yo no me dejo pendejo mírame el espejo a ver si tuve un reflejo de un viejo bueno viejo aplica tu propio consejo yo otra vez luini vamos a ponérselo para que los tigres escuchen nuevamente y saquen su conclusión bueno porque 11 años después mucha gente lo ha visto mal y dice que le es de cierta manera humillándolo porque ya él se retira por la puerta grande porque daddy yankee se está retirando y lo hace realmente no con una carrera destruida porque daddy yankee no tiene que pegar temas di que ahora mismo di que no pero daddy yankee no te ha pegado ok tú le vas a exigir a daddy yankee pegar una canción cuando él mismo hace poco fue el que te metió y rompió los récords con despacito entonces yo no entiendo que veo gente por ahí criticando ciertas canciones pero o preguntando que por qué no grabó que con un wisin y jandel que con sion y es válido porque también la gente a mí me hubiera gustado escuchar un perreo con uno de ellos pero lo que yo interpreto daddy yankee quiso hacer en el álbum es pasar el legado a los que están en el juego nuevos pasarle esa batuta de cierta manera ahí está quienes my tower raw alejandro bad bonnie sesh está nati natacha becky g oiga quienes el alfa el jefe si ustedes notan yo siento que darían que está pasándole a ellos ok me voy ustedes la nueva generación que está rompiéndola y que el álbum se llama leyenda ellos él se va como una leyenda graba con estos muchachos están ahora mismo en su mejor momento porque hay que decirlo también por un tema comercial a nivel de números grabar con ello le garantiza quizás que las canciones a nivel de streaming corran bien y yo siento que fue por ello sobre la el fuetazo de don Omar como ustedes lo perciben y me gustaría que la audiencia del programa sea sincero lo perciben como que no debió hacerlo ya tantos años 11 años después o lo perciben como una de entre comillas ayuda porque le está promocionando 809 5 6 6 10 4 5 dari yankee que más feo a don Omar en leyenda y buenas tardes buenas tardes como lo ves tú mi hermano yo lo veo como negocio y un buen negocio aún haya sido a un plazo de un pasado pero como dari yankee no hay nadie en estrategia y en forma de cantar y todo él tiene su truco y el tipo la aplica gracias buenas tardes opina el público adelante gracias gracias por el apoyo ajá hasta la actualidad todo el que todo el que se ha enfrentado con él ha visto cuál es la realidad o sea tú lo voy a dejar caer tú discúlpame como es como es digo tú lo notas como un echabaineo de lo que tú no pudiste aquí yo lo doy y te rompí como un echabaineo como un echabaineo de decirle que demostré de que soy el mejor libra por libra soy el presente pasado y futuro de esto y que hoy en día me retiro y tú todavía sigue cambiando el olvido oh oh buenas tardes opina el público tú que entiendes con este fuetazo de dari yankee a don Omar buenas tardes buenas hola yo lo veo como un perreíto pero a su vez también como que también siento como que de valorar la carrera de don Omar y dar ahora mismo para hablar de don Omar y es como que te respeto te perreo pero te respeto o sea en cierta manera lo está ayudando si yo siento con una lluvita un perreíto suave pero con una lluvita un echabaineito como que ok por lo menos te mencioné yo dije que una espada de doble filo o sea te tiro pero al mismo tiempo te estoy trayendo a la escena porque de una vez otra viral y todo el mundo me lo quemó a la reacción la vaina hello adelante hola Whitney como tú estás todo bien mi hermano tu opinión de este fuetazo no yo pienso que le está dando su respeto entiendes él se está despidiendo y que él algo que don Omar dijo hace 11 años le está respondiendo yo entiendo que lo está respetando y creo que don Omar debe responder rápido preparar una tiradera rápida porque eso sería negocio para él también en ese momento que él no está en o sea pero escúchame ya darían que se retira él responde qué va a causar porque él no le va a responder más de igual bueno pero va a quedar ahí nadie sabe darían que se va a retirar a luigny pero eso es eso va a durar como un año ese retiro yo dije 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 o 4 verdad por ahora hay que creer que él se está retirando pero si nos llevamos de la conducta de muchos artistas que dicen me voy y 3 o 4 años vuelven que yo digo daddy yankee por lo menos una pausa de 3 o 4 años relax buenas tardes qué es lo que corporal adelante tu opinión muchacho yo estoy pensando analizando y se me está fundiendo la cabeza pero yo creo que eso fue un empujoncito que le dio una vainita agárrate ahí y mete mano y él le puso su ching de sanción y de todo para que don Omar vea que lo que pero para mí que eso fue un empujoncito que le dio gracias bueno mantengan la sintonía con mig 104.5 bye bye en breve llega el peluche chau chau